Damasco y Moscú acusan a la Organización Mundial de la Salud de someterse a las órdenes de Estados Unidos y de manipular la situación epidemiológica en el noreste de Siria en consonancia con los intereses de Occidente. Veamos. La Organización Mundial de Salud comunicó que responder efectivamente al brote del nuevo coronavirus en el noreste de Siria requiere restaurar suministros sostenibles de ayuda humanitaria. Para ello pidió reabrir puntos fronterizos ilegales que no están en manos del gobierno sirio. Cruces que podrían ser empleados para el contrabando de armas y drogas y la infiltración de terroristas o civiles infectados con la COVID-19 en las regiones norteñas sirias, denuncian Damasco y Moscú. Denunciamos que la Organización Mundial de la Salud, mediante su reciente informe, se somete a las presiones de los Estados Unidos y actúa de forma politizada al servicio de sus intereses, en lugar de cumplir sus compromisos en base de su carta firmada en el año 1964 de luchar contra las pandemias y de ayudar los estados del mundo a cumplir esta tarea. Las autoridades sirias y sus aliados rusos condenan que la Organización Mundial de la Salud se ha incorporado al juego occidental que, lejos de proporcionar ayuda humanitaria al pueblo sirio para enfrentar la pandemia del coronavirus, manipula el caso humanitario para la transferencia sin trabas de armas a las milicias separatistas kurdas aliadas de Washington y para extraer legalmente los recursos energéticos de Siria. No aceptamos que introduzcan supuesta ayuda humanitaria y médica a través de cruces fronterizos que no están bajo control del gobierno sirio, pues no confiamos en las intenciones de Estados Unidos, ya que puede utilizar esta excusa para suministrar armas a los separatistas en el norte de Siria para cumplir sus planes contra el Estado sirio. Mientras gobiernos y ciudadanos instan a la Organización Mundial de la Salud a detener la práctica de manipular la opinión pública y apoyar sus exigencias de levantar las sanciones económicas que afirman dificultan su lucha contra la COVID-19 y denuncian son impuestas por los mismos estados que alegan preocuparse por la salud del pueblo sirio. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria.